¡Ven aquí, sobrino! ¡Ay, qué quieres, tío! ¿Perdón? ¡No debes hablar así conmigo! ¡A mí, muchacho, quien te soporta con tanto dinero! ¿Qué pides de mí, tío? Solo iba a sugerir que te vayas a disfrutar esta noche. Estoy en buen humor, y no quiero que tú lo arruinas. Gracias, tío. Es el final de ese hombre malvado. Recuerde mis palabras. Ese hombre horrible lamentará su manera cruel en su avaricia. ¡Pasa el coña, Julio! ¡Sí, señor! ¡Dame la botella, Julio! ¡Por supuesto, señor! ¡Déjame en paz, Julio! ¡Como quieras, señor! ¡Y Julio! ¡Sí, señor! Prepara mi cama. Voy a ir a dormir temprano. Lo haré de inmediato, señor. Cada día hago cada cosa que él me pide. Sin duda, sin falta. Y así es como me agradece. Ese hombre va a lamentar el día que me empleó. Yermo, si tú no puedes solucionar tus problemas con tu tío, esto es el final para nosotros. Es tu decisión. Yo o él. Matilde, por favor. Sabes que no es tan simple como eso. Decides en una hora o me voy. ¿Cómo voy a decidir? Si voy con Matilde, yo tendré a la mujer más perfecta del mundo a mi lado para amar para siempre. Pero si voy con Matilde, mi tío no me va a dejar vivir aquí. Tener acceso a su dinero. ¡Ay, qué hombre tan malvado! Nunca podré ni un dedo en su fortuna. A menos que... Guillermo me va a escoger. Tiene que escogerme. Ni siquiera le gusta a ese miserable tío suyo. ¿Por qué no me escogiera? ¿Por qué aún necesita tiempo para tomar esta decisión? ¿Podría Guillermo elegir a Néstor para el dinero? No. Necesita haber una manera de conseguir el dinero sin abandonarme. Si Néstor fuera eliminado, Claudio y Guillermo tendrían todo el dinero, todo este castillo a sí mismo. Esto es para Matilde y Claudio y... Yo. Ese viejo estúpido no causará más problemas para mí. El dueño de esta casa merece dormir en este dormitorio principal. Esto es para Claudio y Guillermo, tus pobres sobrinos y para yo. Esto es para Guillermo y Claudio y yo. ¡Matilde! ¿Guillermo? ¿Qué haces aquí? Lo maté, Matilde. Maté al tío Néstor. Para nosotros. Guillermo, no me dejes ahora, después de todo esto. ¡Guillermo! Perdóname. Perdóname. This is Take 1, Scene 3. It's 4.06 p.m. So then I should just stand here and take a breath. We've been in this room for 42 hours. No food, no water. It's been really hard out here. Oh, I love you! Oh, God. ¡Suscríbete al canal!